Vamos a bailar la cumbia del cóndor, que ya pasa, ya pasa, pasa. Vamos a bailar. Y dice... La versión... Con retina y aumentada. Rico. Sabrazo. Dos chicas de los nunca mayores. Niños son y morales. No venimos en son de paz ni de guerra. Venimos a apoyar de mandosma. Todos los González, bailamos Miriam. Sí, Juan, Tenuki, Checo, Hernano. Carlitos Sánchez. Mi gran amigo, mi compadre, Don Charlie. El tío Parnes. Cabe a la Selly, José. Toda la organización Parnes. Mis carnales, gracias. El tío Parnes. Tremenditos locos, playa. Y en el que son de casita, poñeme. Mamalucas, chuk y chonche. Toda la banda de Amalucas. Lama cumbia en venas. California, baile de mí. La nandrecito, hoy riquisito. Chico y una princesa. Sonido en rolas. Pequeño a Xochitl. Veneme que eléctaro. Vienen los amores. Es el cóndor que ahora pasa. Pasa, pasa. Comando, Tuki, Boy. Cariñosos, 13. Acambar. Los meros en el barrio. Tislapa, Salsera, Arón, Ángel, Perca, Rosa. La hermosa Xochitl. La hermosa Xochitl. La patona interna. La Andrés Dillo Zones. Ya fue el último licenciado. La pura lupra en el barrio del tablón Hidalgo. Señor Juárez. El sagrario el pelón Silahuanaguano. El cumano Spermix. URX Todas las chicas desluchonas Caunillas de Guiani Hermana Mendoza Edu Organización Bofa Sonideros Activa El Burry Miss La mano de MTP Huepa Loco Loco Desalineados Artillas Lobos Verdes Sexy Soyoka Plus Sexomanía Pula Stacker Davies Todos los chicos Abinae Angie Ross Niños Sin Razón Huepa Loco Interactivos Latozos 18 De Moya Estalo en México Todos los Latozos San Pedro La Habana Perra Hace Cuatro Oquito Bonito Star Blue Y Paco Upa Upa Sexomanía Auténticos Kids Pulos, Pagas, Chicos, Dolby, Canela Churizo Montanis Churizo Montanis Las Niñas Sin Amor Todos los Reyes del Barrio Gabriela Pisto Luca la Bella El Famoso Porquís Para Dragón Estrella Donino Tumbao Tijuana Su Menor La Inglés Una y otra vez Hermandad Inglés Duende Manía La BDM Querétaro Organización La Rosa Alborullo de Juárez Chamarritas Lanas Prodiciones Místicos Niños Perdidos A Gambay Capitáis A Gambay Capitoulos Ar Gibralt Applaudissements Mac A Gambay A Gambay This Chat A Gambay El Filippo Was Pi ho Cl beans